Desde bien pequeña he hecho deporte, primero hice baloncesto, después ahora estoy en karate y la verdad es que con respecto a karate, que es lo que llevo tanto tiempo haciendo te aporta al final confianza, seguridad, además es un deporte que te ayuda a defenderte, a protegerte y te da muchísima confianza a la hora de, no solo de tener que enfrentarte a situaciones en la calle o en diferentes cosas, sino en diferentes ámbitos de la vida tienes mucha más seguridad en ti misma, las mujeres, depende de qué deportes, por ejemplo en el mío es un deporte que en principio está como muy visto como para más iluminos, más agresivos pero en realidad somos muchísimas, cada vez somos más mujeres las que nos apuntamos a este tipo de cosas y es una forma de que también vean las que son más niñas o tal, que este tipo de deportes también es para nosotras que no tienen que tener miedo de nada y que al final les va a ayudar muchísimo a la hora de crecer y a la hora de seguir evolucionando en la vida a mí el deporte me ha aportado un montón, tanto física como mentalmente ¡Gracias!